¿Qué es planteado por algunos como un atentado a la libertad de expresión? No, un atentado a la libertad de expresión es lo que hacen algunos canales contra el pueblo. Un atentado a la libertad de expresión es tratar de anular la acción de gobierno y de desaparecerla, invisibilizar la acción de gobierno como se ha hecho durante tantos años. Nosotros en este momento, en el caso de la televisión digital, estamos en un periodo de prueba, un periodo piloto. Quienes están allí, ni Venezolana de Televisión, ni Televen, ni Venevisión, ni Vive, ni ANTV, ni los nuevos canales 123TV, Colombella, Conciencia, que va a ser un nuevo canal, tienen concesión todavía. Son canales de carácter nacional o del sistema de información bolivariano de comunicación e información que están allí invitados a un periodo de prueba. Luego vendrá Conatel, establecerá las reglas de juego en el gobierno de las telecomunicaciones que también va a ejercer el Estado venezolano y evaluaremos los criterios para que migren los canales de la tecnología analógica a la tecnología digital. Pero aquí en este momento ni nadie está incluido, ni nadie está excluido. Pero por supuesto, a la hora de tomar las decisiones, nosotros evaluaremos quién ha beneficiado la libertad de expresión en el país y quién no la ha beneficiado. Hemos hablado de política. Gracias.